Hola, hola, ¿qué tal? Aquí tenemos fotografías de la vía de acceso para llegar a la siguiente propiedad. Bienvenidos, bienvenidas a todos nuestros seguidores y seguidoras de Inmobiliaria, Brito y Asociados. Aquí vamos rodando sobre este camino vecinal que se puede transitar en guagua, camioneta. Es decir, que estamos hablando de unos 3 kilómetros desde la carretera pavimentada hasta la finca. Carretera que une Monteplata con Villamella. Es decir, si usted está en Villamella, en Santo Domingo al Norte, en menos de una hora usted está en el terreno. Así que mantente hasta el final del video para que no te pierdas ni un solo detalle de esta finca que vamos a estar vendiendo. Se trata de una finca de 9,128 metros cuadrados. El equivalente a 14.5 tareas. Como pueden observar, se puede llegar hasta en un carro sencillo. Es decir, que seguimos mostrando más. Bien, aquí tenemos el título, tiene su título definitivo y listo para usted financiar. Si usted tiene buena historia de crédito, puede ir a un banco y puede solicitar préstamo. Vean, tiene una tasación recién hecha. Es decir, que antes de ponerlo a la venta, pues se le hizo su tasación. Así que aquí tenemos ya la vía de acceso. Acabamos de llegar a la finca. Como ustedes pueden ver, la parte frontal está toda, toda, toda con esa pared. Es decir, de bloques, varilla y cemento. Es decir, que tiene buena protección. Vean, tiene matas de coco, numerosas matas de coco. Coco a granel para tomar agua. Y tenemos acá ya dentro de la propiedad. Vimos ahí la casa del empleado. Y hay numerosas matas de plátano. Plátano en producción. Vean, vean qué tamaño de este plátano. Bastante grande, bastante buena la tierra. Bien productiva. Tenemos también otros tipos de frutales. Vean, ahí tenemos el pozo tubular. Un pozo bien hecho. Tiene bastante agua. Esa tubería que sale ahí es para un sistema de rellido. Que pusieron para regar la siembra. Ya que esta finca casi en su totalidad está sembrada de limones. Vean, estos son cocos enanos. Ya echando las flores para echar sus frutos. Es decir que son cocos enanos que usted puede cogerlo con la mano y tomarse su agua. Y comer la comida rica de coco. Tiene su tendido eléctrico. O sea, aquí se ha hecho una gran inversión para tener buena energía eléctrica y agua. Aquí solamente está faltando que usted venga y haga la caza. Señores, vean la cosecha, la siembra de limones. Hay más de 400 matas de limones. Que solo le hace falta que se le inyecte producto para que comiencen a parir bien. Es decir, que estamos hablando de una finca de 14.5 tareas sembrada de limones en su totalidad. Y espacio para seguir sembrando más. Hay mango, aguacate. Es decir, hay una variedad de frutales. Aquí solamente falta la caza. Vean esta mata de manzana de oro. Vean cómo está. Bien repleta. Así que ahora vamos a presentar imágenes captadas con el dron desde arriba. Así que continuamos mostrando más. Bien, ahí tenemos la fotografía marcada. Toda esa manzana es correspondiente a la 14.5 tareas. Excelente ubicación para usted hacer su villa o su casa de campo. Para aquellas personas que buscan un terreno que esté sembrado, que tenga frutos. Aquí sí lo tenemos. Unas 400 matas de limones. Ahí ustedes la pueden ver. En producción. Es decir, lo que el limón produce económicamente le da para mantener la finca, pagar empleado. Y le queda algo más en tiempo de cosecha. Ahí vemos el entorno, los alrededores de esta hermosa propiedad. Aquí solo falta que usted haga la casa, su villa, a su gusto. Así que no pierda tiempo y comunícate con nosotros para mostrarte este terreno y decida comprarlo. Si quiere comprar cash, pagando el efectivo o acudir al banco de tu preferencia para financiar. Es decir, señores, estamos hablando de una finca preparada. Aquí usted no tiene que venir a sembrar los frutos y esperar dos o cinco años. Aquí usted va a encontrar mucho coco, mango, aguacate, limones en cantidades. Y terreno, terreno que se puede aprovechar para sembrar yuca, batata, huyama, lechosa. Es decir, que estamos hablando de una finca bien manejable, un tamaño manejable, sin complicaciones. El precio en que se está vendiendo esta finca es de cuatro millones de pesos. Cuatro millones de pesos es el precio de esta propiedad. Sembradita, como usted la quiere. Ubicado a una hora de la capital dominicana. Si usted vive en la zona de Santo Domingo Norte, por la Jacoba Gluta, Nueva Circunvalación, Arroyo Hondo, kilómetro nueve. Y ya si vive en la zona céntrica de la ciudad, se puede tardar más de una hora por los tapones que se hacen en la ciudad de Santo Domingo. Ahí seguimos viendo la siembra de limones. Con viviendas. Esa vivienda que se ve ahí, al fondo, es de un vecino que vive ahí mismo. Es decir, que estamos hablando de un lugar que usted puede venir y pasarse temporada junto a los suyos. Para disfrutar de la naturaleza y la tranquilidad. Así que señores, para mí ha sido más que un placer. Ahí vemos la vía de acceso para llegar. Para mí ha sido más que un placer haber llevado esta información. Recuerda suscribirte a nuestro canal. Activa la campanita de notificaciones para que te estén llegando las noticias. Si aún no te has suscrito, hazlo. Y ya para finalizar, nosotros en Inmobiliaria Brito y Asociados, te queremos invitar a que le des like a este video. Nos gustaría que te suscribas a nuestro canal. Eso es en el caso que no lo hayas hecho todavía. Que actives la campanita de notificaciones y así YouTube te enviará un aviso cada vez que subamos una nueva propiedad. Te pedimos que nos sigas en Facebook e Instagram. Y que compartas este video en tus redes sociales. Pues será hasta la próxima, señores. Bye, bye, pues. ¡Suscríbete al canal!